muere omar geles compositor de los caminos de la vida hola qué tal amigos bienvenidos a un espectáculo show tv el reconocido cantautor y acordeonero famoso por la composición de los caminos de la vida ha fallecido geles ex integrante de los diablitos de colombia murió a los 57 años debido a un paro cardíaco fulminante la noche de este martes 21 de mayo del 2024 el aclamado músico ingresó a la clínica de erasmo de valle dupar después de sufrir un paro cardíaco según varios reportes geles sufrió un infarto mientras jugaba un partido de tenis lo que provocó su inmediato traslado al hospital a pesar de los esfuerzos del equipo médico geles no pudo ser reanimado y falleció en la clínica nacido el 15 de febrero de 1967 omar geles dejó una marca indeleble en la música vallenata su ocasión más emblemática los caminos de la vida han sido versionadas por numerosos artistas y se mantiene como un clásico de la música latina como parte de los diablitos geles jugó un papel crucial en la internacionalización del vallenato ganándose el afecto y la admiración de fans de todo el mundo el legado de geles abarca una amplia colección de composiciones que forman parte fundamental del repertorio del vallenato su talento se manifestó no sólo en su capacidad como compositor sino también en su habilidad como acordeonero y cantante la pérdida de omar geles representa un duro golpe y significativo para la música colombiana y para todos aquellos que encontraron consuelo y alegría en sus melodías entre las canciones más populares de geles se incluyen una hoja en blanco parrandeando con omar cuando te apareces más amor que heridas ella es la que manda y no no te vayas